Hola amigos, bienvenidos a Primicia en Línea, soy Yul Solano y les llevaré los titulares más importantes que ver ampliados en nuestra página web www.primicia.com.be. Comenzamos. El Movimiento Estudiantil Revolucionario Socialista Unido de Venezuela debatirá el próximo 22 de agosto con la juventud del Partido Voluntad Popular. El escenario será la Plaza Monumental. Aún están por definir las dinámicas. El ministro de Deporte Héctor Rodríguez, junto al gobernador Francisco Rangel Gómez y el vicepresidente de la región sur del PSUF, Rafael Gil Barrios, juramentaron las estructuras municipales de la juventud del PSUF en los estados del Tamacuro, Amazonas y Bolívar. Miembros del Movimiento por la Igualdad informan que se han reunido con las directivas de algunas empresas básicas quienes les prometen ingresar a laborar en las mismas. A su vez, envían un comunicado al Gobierno Nacional para que sus peticiones sean atendidas. Trabajadores de EPS, tubos sin costuras, exigen la destitución del presidente de la empresa, ya que éste supuestamente no gestiona el arranque de la construcción de la empresa. Mamonal, el líder y la Josefina informaron a los medios sobre la adquisición de 2.200 hectáreas destinadas al Marco Proyecto Agroproductor de la Ciudad Satélite Bolivariana del Sur, el cual beneficiará en una relación a 50 hectáreas por trabajador. Vendedores informales y ciudadanos de los sectores adyacentes a la Ruta 2 de Vista al Sol se ubicaron en el semáforo de la Avenida Cisneros para realizar una colecta con el fin de reunir el capital y pagar en la reparación del artefacto, pues alegan que los representantes del Instituto de Tránsito Terrestre no se han hecho presentes en el lugar. La demanda de productos regulados por la Ley de Costos y Precios Justos ha disminuido después de la medida e incluso ha generado mayor escasez, puesto que los productores no obtienen un margen de ganancia como antes. Así lo aseguró Richard Figuera, encargado del Supermercado Santa María del Centro Comercial Río Caura. El líder del Partido Apositor Primero Justicia, Julio Borges, recorrió el estado Barinas este sábado para conocer mejor las necesidades de los más desfavorecidos, para así llevar soluciones. Este sábado, dos sismos de 6,2 y 6 grados sacudieron el noroeste de Irán y causaron la muerte de al menos 80 personas, mientras otras 600 resultaron heridas. Sin embargo, la cifra podría aumentar a medida que se realizan las labores de rescate. La presentadora del programa La Bomba, de Televen, llegó a Ciudad Guayana este viernes para el lanzamiento de la revista Moda Guayana. En entrevista con Primicia, la también actriz, confesó que reencontrarse con los guayaneses después de varios años es maravilloso. Placeres, te trae como todos los domingos la sección al paladar, con deliciosas recetas de una comida completa como son los pasteles salados, fáciles de preparar. Hasta aquí el resumen informativo. Recuerde que estas y otras informaciones las voy a encontrar ampliadas en nuestra edición impresa de este domingo 12 de agosto. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Diario Primicia y en Facebook, Diario Primicia. Quien nos acompañó, Yul Solano. Hasta una próxima edición.